Suavemente, bésame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame, bésame un poquito Suave, besa, 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 besa y bésame otro ratico ¡Vámonos! Cuando tú me besas me siento en el aire Por eso cuando te veo y comienzo a besarte Y si te despegas yo me despierto De esos ricos sueños que me dan tus besos Suavemente Bésame, que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez y suavemente ¡Ese goro! Bésame, que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave, yo me pregunto ¿Quién tiene tus besos? Suave, yo beso y beso Suave, y no me encuentro Suave, un beso suave Suave, es lo que anhelo Suave, un beso tuyo Suave, es lo que quiero Bésame Bésame Bésame, que yo quiero sentir tus labios Bésame, que yo quiero sentir tus labios Suave, un beso tuyo Suave, un beso tuyo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía callar Ay, esa que nos decía Que algún día la despedida tenía que llegar Ay, no No es un capricho Tan solo es algo Que te quiero yo pedir Hoy para siempre Para que te acuerdes de mí Adiós Adiós Estoy muy triste Pues hoy Que tú te fuiste Se oyó Nuestra canción Para que nunca La olvidáramos Los dos Adiós Adiós Ya no podemos Seguir Lo siento No pude hacerte Yo feliz Me voy Pero me llevo Yo de ti El amor Que por ti Yo sentí Busca tus sueños Y no pienses Más en mí Ah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Algo en tu cara Me fascina Algo en tu cara Me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa Algo en tu cara Me fascina Algo en tu cara Me da vida Será tu sonrisa Me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa Será tu sonrisa Algo en tu cara Me fascina Algo en tu cara Me da vida Será tu sonrisa Me da vida Será tu sonrisa Gen, gen, gen Sonríe muy bonita Y no te me pongas triste Y alegra tú mis días Y empiezo a sonreírte Que en mi mente imagino Que estás a mi lado Y mientras más sonríes Más te miro Y te amo Y te amo Y mientras más sonríes Más te amo Algo en tu cara Me fascina Algo en tu cara Me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa Algo en tu cara Me fascina Algo en tu cara Me da vida Será tu sonrisa Vamos al mambo Será tu sonrisa Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Y es que no lo coge Ojalá Y es que no lo coge Ojalá Que la goza Tú sonrisas Con tu bucha A mí mechiza Con tu bella sonrisa Con tu bella sonrisa Tú sonrisa Sonríe que te quiero ver A mí mechiza Que te ven muy bien A mí mechiza Con tu bella sonrisa Tú sonrisa Tu sonrisa por aquí A mí mechiza Por allá A mí mechiza Con tu bella sonrisa Tu sonrisa Sorrían que te quiero ver A mí me hechizan Que te ven muy bien A mí me hechizan Go, hey, go Tu sonrisa Tu sonrisa Por aquí A mí me hechizan Por allá A mí me hechizan Con tu bella sonrisa Tu sonrisa Sorrían que te quiero ver A mí me hechizan Que te ven muy bien A mí me hechizan Con tu bella sonrisa Tu sonrisa Por aquí A mí me hechizan Por allá A mí me hechizan Con tu bella sonrisa Tu sonrisa Sorrían que te quiero ver A mí me hechizan Que te ven muy bien A mí me hechizan ¡Eh!